Hola, Patricio, buenas tardes. Nuevamente por acá en el parque Isla Cautín, por segundo día consecutivo, paseando por... Sí, eso te iba a decir. Partimos igual que ayer, desde el parque Isla Cautín. Sí, mira, casualidades de la vida, no es el mismo tema, no es el mismo tema, porque se está viviendo y por tres días, hace un ratito nomás, hace 23 minutos comenzó este mercadito Teletón. Mira, está Macarena, que es terapeuta ocupacional y que nos va a contar un poquito de qué se trata esto del mercadito Teletón, que reúne a emprendedores que son cuidadores, ¿cierto?, de usuarios del Instituto Teletón. Sí, hola a todos. Sí, efectivamente son emprendedores, siendo cuidadores y propios usuarios que se han dedicado estos últimos años al emprendimiento y hoy por primera vez nos invitaron a participar junto con Café Emprendedor a esta instancia de... para mejorar la comercialización de sus emprendimientos aquí en la Isla Cautín, por primera vez. Esto es un aporte importante para los cuidadores que ven una fuente de ingreso, muchas veces no tienen el tiempo para dedicarse 100% a un trabajo porque están cuidando algún familiar o algún cercano. Entonces, el poder trabajar, el poder tener esta herramienta igual les da un valor agregado, ¿cierto?, a ellos como personas. Sí. Bueno, el emprendimiento de estos últimos cinco años más o menos ha tomado como full alternativa de los padres y cuidadores por el tema de tiempo, poder emprender, ser libre de sus propios espacios, sus propios tiempos para poder seguir con su vida de cuidador y poder apoyar a sus hijos en el periodo de rehabilitación. ¿Hasta cuándo van a estar acá y en qué horario? Vamos a estar aquí los días 20, 21 y 22, o sea, viene sábado y domingo de las 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya están funcionando hoy día, empezaron hace como 20 minutos aproximadamente y se van a atender hasta las 20 horas. Sí. Así que están todos invitados y casi todos los están armados para que vengan a apoyar el emprendimiento local de todas las, de las dos agrupaciones que hoy día conforman el mercadito Teletón. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a recorrer para poder mostrar lo que, lo que hay por acá, Patricio, un poquito. Y yo le hago una pregunta. Le voy a pedir a Jonathan que no se me escape, que se acerque un poquito. Si yo lo voy a, lo voy a decir, pero si lo digo bien, me corrige inmediatamente. ¿Usted sabe lo que es el picollo? Sí, yo sé lo que es el picollo. ¿Te explico? A ver, dígame, a ver si está en lo cierto. El picollo se extrae de, es una, es madera, es parte del, ¿cómo se llama la ruta del piñón? De la araucaria. Se extrae de madera de araucaria que ya ha sido, se ha caído, está botada, no sé, es un trozo de madera milenario porque la araucaria para que caiga tiene que tener una cantidad de miles de años importante. El picollo se extrae precisamente de la araucaria ya en el suelo. Muy bien, muy bien. Mira, estos de aquí son, esos de que están ahí en el cosito verde son aritos de picollo. Amigo, ¿su nombre y cuál es el nombre de su emprendimiento? Hola, mucho gusto, Eduardo Salgado de Arte Nativo Es. Bueno, mi emprendimiento basa en también trabajar el picollo y trabajar con madera nativa. También estoy trabajando piedritas nativas como el cuarzo esquisto que es de acá de Chile, piedra volcánica, la pilázuli y otras piedras que se pueden encontrar acá en Chile y tratando de mantener siempre lo que es la nota nativa, destacando las propiedades tanto de acá de la araucanía como de Chile en sí. Este es el picollo. Picollo, mira, déjame explicar. No sé qué fue lo que dijeron en el estudio. Dijo que era una araucaria que se había caído. Ya, sí, en parte está correcto, pero el picollo es solo una parte de la araucaria. Si bien aquí se nota la parte que se pudrió de la araucaria es una araucaria que, como dijeron, se cayó, se pudrió, se lo comieron los bichitos y aquí salía la rama y ahí se va concentrando la resina y esa resina que se empieza a petrificar por los años que vive la araucaria se conoce como picollo. Ese es el material de picollo. Solo esa parte, no la araucaria completa, que muchas veces a veces se trata de la madera araucaria como picollo. No, solo el nudo de la rama se conoce como picollo y ese es el material que es único en el mundo y es casi tan duro como el ébano, que es una de las maderas más duras en el mundo, conocida a nivel mundial. Y este es el material que la mayoría de mis aros o de joyitas son hechas de este material. Ahí está la aclaración y está el picollo ahí para que lo pueda conocer la gente que no lo conocía. Yo supo hoy día, Patricio, gracias. Yo supo hoy día, Patricio, usted está bien informado, así que se agradece, obviamente. Oye, son tres días que van a estar... Perdón, y piensa tú, Carlos, en el significado de eso, en el significado histórico. Estamos hablando de un trozo de madera que tiene miles de años. De hecho, sí, porque para que se pueda caer tiene que pasar harto año. Mira, hay mantitas acá. ¿A cuánto tiene...? ¿Cómo está? Hola, hola, buenos días. Buenas tardes, en realidad. ¿Su nombre? Eduardo y Nostrosa. Eduardo. ¿A cuánto tienen las mantitas? A ver, estos son todos tejidos artesanales, entonces tienen un valor como agregado porque con cariño, con amor, personalizadas. Tenemos de doscientas cincuenta hacia arriba, los valores. Desde doscientas cincuenta. Bueno, las mantas castillas. Las mantas, mantas, hechas de lana natural de ovejas. ¿Cuánto se demora en hacer una manta? Bueno, eso es relativo, va a depender mucho del tiempo que le dedique la persona al trabajo, pero normalmente en una semana. ¿Una semana por lo menos? Por lo menos. ¿Estos acá son bolsitos? Acá tenemos unos bolsitos, tenemos unos caminomesas, tenemos unos charpes que usan las damas, tenemos un pie de cama, para poner el pie de la cama. Todo hecho artesanalmente. Oiga, a usted lo veo con su delantal de emprendedor Teletón. ¿Cuánto le ayuda en todo el proceso el poder trabajar? ¿Es como una agrupación, al final, al interior del instituto? Claro. Es una agrupación y harto nos ayuda. Nos permite estar en ferias, a darnos a conocer nuestro trabajo y todo, y poder vender nuestros productos. ¿Usted, antes de ingresar al instituto, se dedicaba a esto, o se dedicó, empezó a trabajar ya? Estos son todos trabajos de mi señora. Tenemos como un emprendimiento familiar. Todos colaboramos, porque tiene un proceso todo. Preparar la lana, todo. Ella es la que trabaja. Y bueno, en el instituto de Teletón, nosotros van a ser 11 años que estamos en el instituto. Mi señora hace mucho más tiempo que trabaja en esto. Y ahí nos fuimos descubriendo. La Teletón nos fue descubriendo, nos fue invitando a este tipo de ferias. Desarrollando, obviamente, el emprendedor. ¿Cómo se llama? Ahí tiene una tarjetita. ¿Cómo se llama? Pasa el dato, aprovechemos. Estamos en vivo. ¿Cómo se llama acá? Nimin Makun. Artesanía Nimin Makun. En redes sociales. En redes sociales, sí. En Facebook, en Instagram. Vamos a guardar la tarjetita ahí para... Sí, muchas gracias. No, el... Así que invita a la gente, aprovechemos que estamos aquí. Sí, por supuesto, invitamos a que nos vengan a ver acá, a todos nuestros emprendedores. Y especialmente la artesanía. Eso es lo más importante, emprendedores locales. Muchas gracias, que estén muy bien. Emprendedores locales, Patricio, son varios los puestos que están ubicados acá. El infaltable fruto seco. ¿A cuánto tiene...? ¿Cómo estás? Hola. ¿Su nombre? Mi nombre es Magali. ¿A cuánto tiene los frutos secos? A 2.000 pesos la bolsita. ¿Tenemos...? Sí, a 2.000 pesos. Tenemos almendras, nueces, surtidos, maní con chocolate, pasa con chocolate, maní tostado, snacks saludables, tenemos pistachos, nueces, avellanas, plátanos, de todo lo que pueden encontrar de frutos secos. ¿Y eso que tiene ahí son de prueba? Sí, degustaciones para los clientes. Sí, pruebe. Tenemos pasa con chocolate y mix cranberry de degustación. Tan bueno. Tan bueno. Recomendable. ¿Medios de pago? Tenemos efectivo, transferencia y también sistema de pago con tarjeta. ¿Habías estado acá en la...? Sí, somos del Café Emprendedor y estamos invitados en apoyo a la feria de la Teletón. Así que acá estamos exponiendo. Habíamos estado nuevamente aquí en Isla Cautín. ¿Qué tal es poder vender acá los productos de la Isla Cautín? Los fines de semana viene harta gente. Sí, es una excelente vitrina y un buen espacio que se abrió para los emprendimientos. Ya, porque obviamente tanto tiempo cerrado con la pandemia y aquí existe una buena posibilidad de exponer los productos. Viene mucha gente en familia los fines de semana a hacer deporte, a compartir en familia. Y esta es una buena vitrina que tenemos para vender nuestros productos. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Patricio, yo voy ahí mostrando algunas cosas. Mira acá siempre llego a la comida. No sé si será elección mía o qué. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Su nombre? Magali. Señora Magali. Oiga, esto son galletitas, ¿cierto? Son galletitas que vamos a armar unos arreglos florales. Arreglos florales. Sí. Oiga, ¿y a cuánto, cuánto vale? Varían entre dos mil quinientos, tres mil quinientos pesos. Yo no había visto las galletitas, ¿y cómo hace el arreglo? Como un arreglo de flores, tal cual, con papel celofán, tenemos nuestra ahí, unos arreglos. Ah, eso está hermoso. ¿Y lleva más galletas? Galletitas, las hojitas que están acá adentro y eso. Ah, perfecto. Todo se queda... En realidad, estos arreglos tienen, yo siempre digo, tienen olorcito también, igual que las flores, pero la diferencia es que se comen. Afortunadamente, se comen. Oiga, ¿y hace cuánto se dedica esto? Alrededor de dos años. Dos años. ¿Lo aprendió ya al interior de Teletón? ¿Le sirvió? Yo soy la tía de ella, nosotros trabajamos juntas, ella es la que tomó la capacitación y todo, porque ella perteneció a la Teletón, y así comenzamos a trabajar juntas. ¿Trabajo en equipo, entonces? Sí, trabajamos en equipo. ¿Y qué tal fue la capacitación? Es súper buena, eso nos abrió para poder poner en práctica lo que nos enseñaron. Y la posibilidad de exponer aquí, ¿qué tal es? Excelente. No hacía falta poder demostrar nuestro trabajo. El salto también, el fin de semana acá se llena, literalmente. Sí. ¿Las expectativas? Bien. Todo lo mejor. ¿Las expectativas? ¿Su nombre? Ingrid. Muchas gracias señora Ingrid. Pastelería y repostelería artesanal, Joelito. En redes sociales la encuentran, ahí está el nombre, lo está mostrando Jonathan. Ahí, para todos los gustos, Patricio, y esto se va a extender hasta el día domingo, a las 20 horas, para la gente que quiera venir al Parque Isla Cautín. Puede, obviamente, venir, pasar un buen rato y poder recorrer los distintos stands que están habilitados en este punto. Sí, porque da la impresión que hasta ahora anda muy poca gente, casi nadie. Nadie va a serte franco, es lo que se ve. Entonces, la expectativa se genera durante el fin de semana, cuando llega muchísima gente al Parque Isla Cautín, como tú bien comentas Carlos. Mira que lindo. Sí, o sea, igual empezó hace 25 minutos. Tampoco es hace tanto rato. Hola amigo, ¿cómo estás? Me dije, el trabajo en madera. ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Marcelo. ¿Emprendimiento? Se llama Mamul Mapo. Mamul Mapo. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas? Son más o menos cuatro años, sí. Pero sí, dedicado al 100%, son dos años más o menos que estoy en esto. Justo en el tiempo de pandemia. Exacto. Sí, soy Pyme Pandémica. Pyme Pandémica. Hoy acá tienes de todo, los precios, el rango de precios. Desde los 10.000 hasta los 35 pueden encontrar algo acá, tanto en decoración. Trabajamos la madera reciclada. Por ejemplo, estas llaves son hechas de madera que viene de casas que han sido demolidas, casas antiguas acá de Temuco. Nosotros aprovechamos esa madera y le damos una nueva vida en ese sentido, haciendo decoración. O tablitas como para queso. Esto es, por ejemplo, roble. Las cucharas son de laurel. De hecho, parte del stand está hecho con madera reciclada. Tú te fijas acá, esas zumbigas de roble, las hicimos como atriles para exhibir las tablas. ¿Qué tal la posibilidad de exponer aquí y presentar los productos acá en el Parque Isla La Cautín, que por lo que se ha visto los fines de semana tiene bastante movimiento? Sí, mire, sabes que este es un entorno súper lindo y súper privilegiado para emprendedores, sobre todo, venir en esta fecha donde el tiempo ya empieza a acompañar, la gente empieza a salir, empieza a disfrutar de los espacios y las áreas verdes que tiene el Parque y La Cautín. En realidad es una muy linda experiencia como emprendedor y yo creo que ojalá todos pudieran tener la oportunidad de pasar por acá y cargarse de energía en este entorno y además con la convivencia con las demás personas que emprenden, que deciden emprender muchas veces por necesidad, otras veces por decisión y convencimiento de lo que están haciendo que contribuye a las personas que finalmente llegan los productos. Muchas gracias. Muchas razones, muchas personas empezaron a emprender en la pandemia por distintos motivos y este tipo de actividades obviamente permiten mostrar lo que realizan viernes, sábado y domingo desde las 12 hasta las 20 horas en el Parque Isla Cautín, ingresando Patricio por la entrada principal por la avenida Los Poetas, a mano derecha van a encontrar inmediatamente este mercadito Teletón que va a estar durante estos tres días. Gracias. 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 Gracias.